Arsindeldía.re Arsindeldía.re Doctor César Picador Rojas, Secretario de Turismo del Departamento Norte de Santander Primero lo felicito, déjame, ya está acá en la Quinta Teresa, como decimos nosotros Es otro nivel, doctor, lo felicito Bueno, pues muchas gracias y también las gracias al señor gobernador, al ingeniero Julián Villamizal Aguado Que en la creación de la Secretaría de Turismo del Departamento Pues también fortalecido y la promoción hacia todos estos destinos turísticos Y todos estos municipios que cuentan con esa promoción y con esos espacios para el conocimiento Pues logra que la Secretaría de Turismo se encuentre en esencia aquí en la Quinta Teresa Un bien de interés cultural, patrimonial y que lógicamente pues fortalece Yo creo que desde aquí arranca ese pensamiento de fortalecimiento y de promoción por parte del señor gobernador Bueno, doctor César, estamos acá porque hoy se ha inicio, podemos decir, de la vitrina a Nato 2024 Todos los sectores ¿Cómo se inicia esta reunión? Bueno, logramos hoy reunir a todos los sectores que articulan en el tema de turismo del departamento Estaba a Nato, estaba representante de la Corporación Mixta, a Cobres Estamos todos los que intervenimos, la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Gobernación y la Alcaldía En el inicio de esta convocatoria para la participación en la versión número 43 de la vitrina turística de Nato Donde el departamento durante esos 28 años ha venido participando Y colocando el stand de manera importante para que todos los operadores turísticos y los actores del sector Puedan tener la oportunidad de vender sus destinos y vender sus productos Lógicamente empaquetados acá en el norte de Santander Es de las mejores ferias que se hacen en el país durante todo un año ¿Cómo se prepara el norte de Santander? ¿Qué han dicho los empresarios? Bueno, nosotros arrancamos con un, lógicamente la gobernación Aportando la infraestructura del tema del stand Un stand importante, unos espacios más de 82 metros cuadrados Donde van a estar destinados a la promoción y a la difusión de nuestro departamento Esos sitios importantes, los municipios Donde esos prestadores de servicios turísticos puedan tener la oportunidad de mostrarlos En este stand que la gobernación coloca Y lógicamente con el acompañamiento de todos los gremios Que con eso yo creo que fortalecemos nuestra, el tema turismo turístico del departamento ¿Allí pueden llegar cualquier instituto hablando de turismo y de cultura del norte de Santander? Hoy se abre la convocatoria, en la página de la gobernación estará el link ya dispuesto, ya está Y ahí estará en el formulario de inscripción para los operadores turísticos, para los restaurantes, para los hoteles que quieran participar Y que tengan un producto interesante que pueda mostrar todas las características que tienen los municipios en el tema de turismo Yo creo que nosotros, los hoteles de Santander, no sabemos que tenemos nosotros en nuestro departamento Y en vez de salir primero a otro lado, conocer nuestro departamento Es la idea mostrar al departamento que nosotros arranquemos, que visitemos los municipios del norte de Santander Invitamos a los alcaldes a hacer ese acompañamiento a sus operadores turísticos A fortalecerlos, igual que lo va a realizar la Secretaría de Turismo del departamento Para que la gente del norte de Santander pueda visitarlos Y lógicamente lo que busca la gobernación es que los demás departamentos La gente, los actores del turismo de los otros departamentos Nos ayuden también a que los visitantes lleguen a nuestro departamento norte de Santander Igualmente con la propuesta que tiene el gobernador de participar en ferias internacionales Y en todas estas ferias donde podamos también lograr visitantes internacionales Que lleguen a nuestra ciudad, a nuestro departamento norte de Santander Ya iniciamos hoy en la agenda del día el inicio e invitando para que lleguen a Pamplona La Semana Santa, que es el ícono de Semana Santa, no solo del norte, sino del país Sí, claro, esos atractivos turísticos están inmersos Al igual que otros municipios tienen esos paquetes turísticos Y esperamos que a través de la Secretaría de Turismo pueda resaltarlos y acompañarlos Hay un apoyo importante a todas esas actividades que se realizan en los municipios del norte de Santander Llámese actividades como la de Pamplona, como los festivales de Ocaña Y lógicamente como las ferias del departamento Vamos a estar acompañándolos a los alcaldes a fortalecer estas actividades Y todos los atractivos turísticos también que tienen ellos en muchos municipios del norte de Santander Secretario, se reúne hoy agradeciéndole por este espacio un mensaje a la gente del norte Bueno, que los invitamos a que conozcan los municipios del norte de Santander A que crean en lo nuestro, a que crean en lo que tenemos en los municipios Hay sin número de actividades en muchos municipios Están organizados, tienen unos operadores turísticos importantes Que ofrecen la oportunidad de conocerlos Entonces los invitamos a que recurramos el departamento Vamos a estar promocionándolos, vamos a estar ayudándolos Y esperamos que lógicamente acompañemos a los alcaldes y a todos esos operadores Y a todos los actores del turismo del norte de Santander